¿Qué es la Bautización de Dios? Y me entusiasmó tanto, me trajo tantos recuerdos. Debo decirle que este libro, que parece tan pequeño, pero tan grande en contenido, de verdad marcó y bendijo mi vida. Yo le diría que la gran mayoría de las cosas que hemos nosotros logrado como ministerio, como familia, mi vida comercial, ha dependido directamente de esto. Dos temas. Uno que le conté, una palabra de Dios que el hermano Rodolfo Bianchi trajo a mí. Casi yo no conocía a Rodolfo, yo conocía a Francisco. Pero en una reunión vino, me puso las manos así sobre los hombros y me habló. Estábamos sentados en una mesa y yo no estaba hablando con él. Él se acercó por atrás y me dijo, mira, dice el Señor que hoy te bautiza en el favor de Dios. Bueno, eso mezclado con el conocimiento que yo tenía acerca del favor de Dios, que significa la gracia de Dios y la gracia de Dios es gratuita. Entonces se suele decir que el favor es la gracia inmerecida o la gracia es favor inmerecido. Ambos quieren decir lo mismo. Es lo que Dios pone sobre nosotros. Entonces ayer le mencioné tres ejemplos que voy a elaborar el día de hoy. Tenemos a un hombre que se llamó José. Nosotros acabamos de hablar, se recuerda usted, de Jacob y hablamos de José en el tema de la redención. Bueno, José fue vendido por sus propios hermanos. Fue dado por muerto. Fue llevado a Egipto y fue llevado vendido como esclavo a la casa de Potifar. Es decir, hubiera tenido todas las oportunidades para amargarse, para empezar a cultivar pensamientos negativos en su corazón. Pero no lo hizo. Todo lo contrario. Hizo lo contrario. Él dejó que el Espíritu de Dios reinara en su corazón. Y mire lo que dice acá. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa, la de Potifar. Y entregó en su poder todo lo que tenía. Estudiando este pasaje, queridos hermanos, nos damos cuenta que Potifar le llegó a tener, Potifar era un egipcio y José era un esclavo. Le llegó a tener tanta confianza que le entregó toda su hacienda, todas sus cosas y no se preocupaba de nada más que de comer. Potifar descansaba completamente en José. Pero usted sabe lo que sucedió con la esposa de Potifar y cómo José fue a parar a la cárcel. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando llegó encontró favor con el jefe de la cárcel. Y a las dos semanas ya era José el administrador de toda la cárcel. Y dice que el jefe de la cárcel no tenía nada que hacer porque José organizaba todo por el favor que había en José de parte de Dios. Bueno, luego tiene el sueño. Se recuerda a usted del sueño. Y llega a ser el número dos de Faraón. Lleno de favor, lleno de gracia. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Y yo no le tengo solo el caso de José. ¿Qué le parece el caso de Daniel? Daniel se va con los cautivos de Babilonia. Hubiera podido ir renegando, hubiera podido amargarse, hubiera podido ir negativo, hubiera podido tener un mal espíritu. Y cuando llegaron a la casa de Nabucodonosor, el rey, entonces los escogen, se acuerda usted, no solo a él, sino a Sadrach, Mesach y Abednego. Y les dan de comer la comida del rey, pues hubieran podido decir, ahora comamos y bebamos porque Dios nos abandonó. Nos dejó, nos hizo venir al destierro. Ya no sigamos los rituales o las leyes rituales de comida de nosotros los judíos, sino que comamos y bebamos. Pero no, no lo hizo. Por el contrario, se mantuvo fiel. ¿Y qué dice la palabra? Dice que obtuvo favor ahí en la cárcel y que también, perdón, estoy hablándole de Daniel ahora, que obtuvo favor con el eunuco del rey. Eso es lo que dice la palabra, así dice, y él obtuvo favor con el eunuco del rey. Y luego, por supuesto, ¿a dónde fue a parar Daniel? Daniel es un caso excepcional. Fíjese usted que nosotros solemos decir el profeta Daniel. Y en realidad, por supuesto, por supuesto que es un profeta. Pero en realidad, más que profetizar, él lo que hizo fue contar los sueños que Dios le dio. Interpretarle a Nabucodonosor, interpretar los sueños y además lo que Dios le dio a él, que fueron sueños. Y más fue un líder civil que un líder sacerdotal. Nosotros teníamos, el otro día le hablaba yo, Esdras era un sacerdote, pero Nehemias y Sorobabel, no, ellos eran unos líderes civiles. Bueno, Daniel, asesor de Nabucodonosor, pasó. Cuando vino el imperio persa, Medo-Persa, y vino sobre Babilonia, entonces, ¿qué pasó? Lo escogieron y se quedó él. Fíjese que estuvo con Nabucodonosor, estuvo con Belsasar, estuvo con Darío y estuvo con Ciro. Es una cosa extraordinaria, un judío en todos estos imperios de la tierra, Babilonia, Medo-Persa. Y sin embargo, ahí estaba Daniel. ¿Por qué? Por el favor de Dios sobre su vida. Hay otro ejemplo precioso. Ese sí se lo quiero leer. El versículo es maravilloso. Son dos versículos. Déjenme encontrarlo. Esther, capítulo 2, verso 15. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Y el verso 17. Y amó el rey a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Si usted va a la concordancia y busca la palabra favor o busca la palabra gracia, la va a encontrar por todas partes. ¿A qué se refiere la palabra cuando nos invita a pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable? En esto pensad, dice la palabra. ¿A qué se refiere? La palabra sabe perfectamente que la raíz de todas las cosas son los pensamientos. Los pensamientos se convierten en palabras. Las palabras se convierten en acciones. Las acciones repetidas se convierten en hábitos. Pero todo nace de los pensamientos. Así como piensa el hombre, así es él. De hecho, dice, así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Entonces, nosotros decidimos qué vamos a pensar. Voy a creer lo que Dios dice de mí. Voy a enterrarme yo y a creerle a Dios de que estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Voy a creer el tema de que soy la justicia de Dios en Cristo. Voy a creer que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Voy a creer la palabra y la voy a empezar a poner en mi corazón. Y la voy a hablar sobre mi vida y sobre mis acciones. El libro de Bob West nos da varios ejemplos de personas. Yo empecé a recordar los ejemplos porque esto lo había leído francamente hace ya casi 40 años. Pero vuelvo a insistirle, este libro ha dado un inmenso fruto en mi vida y por eso yo quiero que usted lo lea y por eso quiero que dé fruto en la vida de usted. Pero bueno, él tiene varios ejemplos. El ejemplo de una joven que no conseguía empleo nunca. Y cuando se le preguntaba, ella siempre decía, a mí nadie me quiere dar empleo, yo no le gusto a nadie, todo el mundo le caigo mal. Entonces él le dice, mira, si no cambias tu actitud y no cambias tus pensamientos, no vas a conseguir empleo nunca. Igual tiene otro de una chica soltera que dice, es que a mí nadie me invita, yo no le gusto a nadie. Y él le dice, mira, no está fuera de ti, está adentro de ti. Tú eres capaz de cualquier cosa dependiendo de lo que sientas, de lo que pienses, de los pensamientos que hay en tu corazón. Quizás ahora lo diríamos con otra palabra. Somos aquello con lo que ministramos nuestra alma nosotros mismos, con lo que ministramos nuestro corazón. Le di el ejemplo de José, le di el ejemplo de Daniel, le di el ejemplo de Esther, pero el mejor ejemplo es Cristo Jesús. Jesús, dice la palabra que él crecía en estatura, en favor, crecía en gracia y en sabiduría. Nosotros podemos creer en gracia y lo que nosotros creamos de nosotros mismos es lo que vamos a obtener de los demás. Ese es el otro principio. Es un principio maravilloso. Cuando yo estoy desconfiado, amargado, enojado, etcétera, con todos los demás, lo que obtengo de ellos es exactamente eso. Cuando por el contrario, yo estoy contento, estoy amando a Dios o como yo le he insistido en estos meses, que hagamos todos los días el ejercicio de la gratitud, el ejercicio del agradecimiento. Mire, yo me he propuesto y lo hago todo el día, no todos los días, todo el día. Cualquier cosa que veo, cualquier cosa que veo, le agradezco a Dios. Le doy gracias a Dios por su inmensa misericordia, por su amor. Si miro una flor, pienso yo, ¿cómo es posible que esta flor esté en la mañana y para la tarde sea marchitado y Dios la puso ahí solo para que nosotros la gozáramos? Es algo maravilloso, pero usted debe cultivar esa actitud en su corazón. Voy a contarle un ejemplo que he contado muchas veces, hace muchos años, no sé, 20, lo que sea. Yo iba a ir a predicar a Canadá. Entonces mi asistente, la hermana Ana María, yo vine con ella y le dije, mira, voy a ir a esta ciudad y a esta otra ciudad, ya no recuerdo, ¿quieres algo? Y me dice, sí, si me hicieras un favor de comprarme un perfume particular. Yo estuve ahí, compré esta marca y después ya no la conseguí. Yo dije, con mucho gusto, yo voy a la tienda y la consigo. Así que cuando tuve un tiempo libre ahí entre predica y predica, me fui a la tienda, al departamento de mujeres, ¿no? El departamento de perfumería y pedí el perfume. Entonces la señora que me atendió, amabilísima, me sacó, pues tenemos dos presentaciones, esta y esta. Y entonces yo dije, pues cogí una y dice, quiere que se lo envuelva de regalo, me lo puso bien lindo. Y no sé cómo, entonces charlamos y le dije, yo estoy enamorado de Canadá, estoy enamorado de su ciudad. La gente es maravillosa. Entonces ella se volteó conmigo así, un poco sorprendida, recuerdo bien, y me dijo, mire, vuélvame a decir eso. Y le digo, mire, me gusta mucho Canadá, me gusta mucho su ciudad, pero la gente, la gente es amabilísima. Y se ríe, dice, nosotros no somos amables, le voy a explicar lo que pasa. Así me dijo, usted saca lo mejor de nosotros. ¿Se da cuenta lo que esto quiere decir? Mire, eso impactó mi vida, impactó mi vida. Mire, usted va a decidir qué obtiene de los demás. Y este es el favor de Dios. Esta es la administración de la gracia de Dios, el aprender a vivir, a movernos. Por eso dice, en él somos, en él vivimos y en él nos movemos. Aprender a vivir en esta dimensión sobrenatural de la gracia y del favor de Dios. Aprender principios como el que leímos. Nada hay imposible para Dios. Me acuerdo bien del hermano Morricerulo. Morricerulo decía, ¿verdad? Si lo puedes ver, lo vas a lograr. Decía Oral Roberts, viendo al invisible, lograrás lo imposible. Bueno, esto es totalmente así. Usted decide en su corazón el tipo de vida que va a vivir. Si usted pasa todo el día lamentándose, si usted pasa todo el día renegando, si usted pasa todo el día en amargura, y créame que lo sé porque también me ha pasado, también he estado ahí, no crea que la vida es solo maravillosa. No, yo también he tenido mis momentos dificilísimos de desilusión y de amargura y de cosas, pero hay necesidad de salir. Y aquí hay un dicho muy natural, muy corriente, pero que es verdad. Nadie puede hacerlo por usted. Solo usted puede decidir qué es lo que va a hacer adentro de su mente y adentro de su corazón. Yo quiero orar que el favor de Dios venga a su vida. Quiero orar que usted sea bautizado, inmerso, sumergido en el poder de Dios, en la gracia de Dios, en el favor de Dios. Yo le agradezco infinitamente al hermano Bues, él ya murió hace tiempos, pero le bendecimos por habernos dejado esta obra. Y como se lo dije, voy a hacer mi mayor esfuerzo para poderla hacer llegar a sus manos. En eso estamos trabajando. Pero ahora permítame que oremos. Padre, nos ponemos de acuerdo en el santo nombre de Jesús. Y te quiero pedir, mi Dios, que a cada hermano, a cada hermana, a cada familia que está escuchándome en este momento, que tú, oh Dios, le concedas un bautismo de favor de Dios, que los sumerjas, Padre, que cada uno quede inmerso en la gracia y en el favor de Dios. Y que tú te manifiestes, mi Dios, en sus vidas, con milagros, prodigios, señales, maravillas, con abundancia, con bendición, con salud, oh Dios, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén.